Esta tarde en punto de las 3.17 ingresaron los primeros usuarios de la Garita del Chaparral de Suranorte, es decir, de Estados Unidos a México, después de que este acceso estuviera cerrado por más de tres años y ocho meses. Ay, pues la verdad es una bendición porque era de que diario yo cruzo todos los días, era horrible caminar de que tus cinco kilómetros para llegar al trabajo, de vuelta cinco kilómetros y pues muy cansado y yo decía, ¿por qué no lo abren? Si ya está todo libre y ya ahorita es muy tranquilo, no hago ni diez minutos de mi trabajo para acá o de la escuela para acá. Y es algo, pues, una bendición porque yo cruzo todos los días. ¿Trabajas allá? Ajá, trabajo y estudio allá, todos los días cruzo, desde los nueve años, tras fronterizo. Y sí, es una bendición la verdad. La mayoría de los usuarios que ingresó a México traía paquetes de compras. Se espera también que antes de que inicie el 2024, la Garita del Chaparral esté abierta a las 24 horas del día. Esta apertura sirve para facilitar el acceso a México de miles de usuarios que a diario cruzan la frontera. En comentarios anteriores nos habían dicho que la puerta este se colapsa de tanta, de la cantidad de personas que ingresan con el apoyo de la Agencia Nacional de Aduanas, Migración y CBP, pues luego se logró que pudieran abrir esta puerta. Los usuarios comentan que se tardaron las autoridades en abrir este ingreso. Sin embargo, celebran que haya sido cerca de las fiestas decembrinas. Está muy bien. La verdad es que agiliza mucho el regreso. De aquel lado se estaba haciendo ya un caos y pues justo a tiempo para la temporada. Informo para KSDY50 en San Diego, Yolanda Morales. ¡Gracias!